Saludos a todos, le hablan Alexis y Fido, ya ustedes saben, los Reyes del Perreo, le queremos les dar una feliz Navidad, un próspero año nuevo, mucha unión familiar, respeto por la vida ajena, junto a la gente de Codis, con nuestra nueva familia aquí en Colombia. Eso es así, bendiciones a todos, de parte de los grandes, Alexis y Fido, la esencia, ok? Yes, sir!